Hola, yo soy Clau Melocotón y te doy la bienvenida a este canal. Si no te has suscrito, te animo a que pinches un botoncito rojo que está por allí debajo. Es rojito, dice suscribirse y así vas a estar súper conectado, conectado con lo que aquí en este canal se sube. Te cuento que estoy moviendo esta caja porque este regalo me llegó hace poco, la semana pasada más exactamente. Pieles frescas, lindas y sanas con pomis de la empresa Familia. Ok, y por el otro lado dice Pomis te cuida. Y no sé si ustedes conozcan todos la línea Pomis, pero pues básicamente soy una de las voceras de la marca. Entonces bueno, también vino esta tarjetita que dice bienvenida Claudia, voceras. Y esto dice eres una de nuestras voceras Pomis, del primer grupo de embajadoras en el que estaremos más conectadas, compartiendo tips de belleza, productos recomendados, rutinas de cuidado, reseñas y todo lo que nos encanta como mujeres, Pomis. Ok, además en ese regalo venía este catálogo de productos. Me muestra todo lo que Pomis tiene. Yo sé que muchas de ustedes ya usan la marca Pomis. Dentro del regalo también venía algo que me encanta y es un planeador semanal de actividades que me parece súper lindo. Tiene muchísimas hojas, muchísimas. No sé cuándo vaya a terminar todo esto, pero me encanta. Y el regalo principal o el regalo más lindo es esta lonchera, una lonchera muy linda de Pomis. Y dentro de la lonchera tengo un gel limpiador facial, esto es para piel mixta. Dice que es con extracto de algas marinas y vitamina E. Frescura y revitalización. Luego les voy a mostrar cómo lo uso, porque hasta ahora lo estoy estrenando, o sea, no lo he usado la primera vez. Les voy a mostrar cómo lo uso y les voy a contar cómo me va con él realmente, porque no es solamente mostrarles cómo se usa, sino también contarles un poco acerca de mi experiencia con el producto. Sobre todo porque dice para piel mixta a grasa y ese es mi tipo de piel. Y también venían estas toallitas húmedas desmaquilladoras. Dice frescura y revitalización, toallitas húmedas desmaquilladoras, piel mixta a grasa, con extracto marino y vitamina E. Me parece genial. Genial. Bueno, además de eso, pues la loncherita divina, que me parece que es como ideal para guardar mis cosas personales, pues como de cuidado, de limpieza y todo eso facial. Y eso era todo el regalo divino de Pommies. Les voy a estar hablando y contando cómo me va con el gel y con las toallitas húmedas. Así que no se desprendan de este canal y de mi Instagram sobre todo, porque allí les cuento más cosas de todo lo que me llega y son como los primeros en enterarse en Instagram. Así que si tú no me sigues todavía, te invito a que me sigas en Instagram. Por aquí te voy a dejar mi Instagram. Recuerda que Pommies te cuida y que yo soy Clau Melocotón y nos estamos viendo en un próximo video. Gracias a Pommies. ¡Chau! ¡Chau!